Gran Feria Patronal de Chachapoya En homenaje a su patrona Santa Rosa de Lima La mejor de los últimos años Martes 29, martes 29 de agosto Tradicional baile de mis peras Y llega desde Chiclayo Por primera vez Sentí tu amor El ciclón del norte Amaya, amaya hermanos Por culpa de mi orgullo, mi niño te perdí Por culpa de mi orgullo El miércoles 30, día central Gran Kermés Bailable Con lo mejor del folclor Con el rey del vacilón Esperado y aclamado Ya llegó, ya llegó, ya llegó Cámara Mateo, Mateo Palomare Y su grupo 101 Con un show espectacular de principio a fin Cerveza porque te busco Vamos todos a Chachapoyas A su fiesta patronal Este martes 29 desde las 10 de la noche Con Amaya Hermanos Y el miércoles 30 A partir de las 4 de la tarde Con Mateo Palomare Solo en la explanada plaza de armas de Chachapoyas Juegos artificiales Fantasía en el cielo ¡Te esperamos!